¿Quieres personalizar los iconos de tu curso en Chamilo y no sabes cómo? En este tutorial te contamos cómo hacerlo. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es acceder a tu curso en Chamilo y desde la portada de tu curso buscas esta herramienta, este icono que es como una herramienta como si fuera una llave inglesa, lo pulsas y esto hace que cada uno de los iconos de la portada de Chamilo pasen a tener un icono de lápiz en la parte de abajo que al pulsarlo te lleva a una pantalla que te permite editar ese icono en concreto para subir otro que hayas creado tú o que hayas buscado en internet. Por ejemplo, yo aquí tengo una serie de iconos ya personalizados, vamos a escoger por ejemplo este mismo del pincel, lo vamos a subir y sin cambiar ningún parámetro le vamos a actualizar. Ya ves que esto hace que se reemplace el icono. Voy a hacerlo otra vez aquí para que veas lo sencillo que es, examinas, buscas tu icono personalizado y sin cambiar nada, actualizar. Esto hace que el icono que viene por defecto sea reemplazado por la imagen que queramos. El tamaño ideal de estas imágenes es de 64 x 64 píxeles, pero puedes subir cualquier tipo de imagen de mayor tamaño. Lo que hará el sistema es escalarlo. Te muestro un ejemplo. Vamos a probar a subir otro icono, pero en este caso vamos a irnos a uno de mayor tamaño, de 512 píxeles por ejemplo. Lo subimos y lo que hace es adaptarlo al tamaño que tenemos disponible. Volviendo a tu portada del curso, ya ves como queda reemplazado. Por ejemplo, si le damos a vista de estudiante, así es como venían los iconos tus alumnos. Estos tres son los que hemos personalizado y estos son los que trae por defecto la plataforma Chavillo. Recuerda también que con el ojito puedes ocultar o hacer visible para los alumnos aquellos iconos que quieras poner disponibles. O sea que puedes dejar solo aquellos que te interesen para un curso en particular. Mucha gente nos pregunta también cómo se puede hacer el cambio de orden. Por ejemplo, que cuando aquí estás en la vista de estudiante, pues imagínate que no quieres que lo que primero aparece sea la descripción del curso, que lo que quieres es la agenda. Pues ese cambio también se puede hacer y como los iconos los podemos personalizar, podríamos darle la vuelta al orden de todo esto de una manera muy sencilla. ¿Cómo lo haríamos? Pues mira, te lo muestro. Volvemos a la herramienta de llave inglesa y pongamos que vas a querer cambiar descripción del curso por agenda. Que cuando los alumnos cruzan aquí, en vez de ir a la descripción del curso van a ir a la agenda. Pues en la agenda, editas y te fijas que aquí aparece un enlace. Pues este enlace es el que tienes que tomar como referencia. Yo lo voy a copiar con control C y nada, bueno, puedo actualizarlo pero no hace falta. Simplemente vuelvo atrás, me voy a descripción del curso y en el caso de descripción del curso, lo voy a reemplazar por el código que he copiado. Actualizo y esto ya hace que cuando esté en la portada de mi curso y lo tenga en vista de estudiante, cuando mis alumnos lo ven, veis que pone descripción del curso, pero al clicar en realidad estaría yendo a la agenda. En lugar de la descripción del curso. Y lo mismo pasaría con cualquier otra herramienta y lo mismo te serviría para hacer también el cambio de nombre. Por ejemplo, si en vez de descripción del curso le quieres llamar de otra manera, pues le puedes llamar blog de notas, por ejemplo, o lo que sea, blocas secas, lo actualizas y vas a tener ese nombre. Lo que te permite adaptarlo mucho a las necesidades de tu aula. Si es que le llamas de una manera específica alguna herramienta, pues ahora ya no necesitas tocar el código para hacer este tipo de cambios, sino que lo puedes hacer desde aquí. Recuerda eso sí, que si has cambiado una herramienta por otra, pues recuerda poner el código de la herramienta que has cambiado en la que falta. En este caso, ahora aquí en la agenda tendríamos que añadir el course description, que es el que se nos ha quedado en el otro lado. Vale, para que cuando el alumno clique aquí, en realidad vaya a la descripción del curso. Como ves, es súper sencillo ahora personalizar la portada de tu campus Chamilo y que quede muy bien. Para darte a mayores algunas ideas de cómo pueden quedar tus diferentes portadas de cursos, te voy a mostrar un par de ejemplos ya realizados para que veas un poco cómo lucen algunos campus que han sido personalizados con este sistema de personalización de los iconos. Como por ejemplo este del diario Marca o como por ejemplo este otro que es un curso demo para un laboratorio farmacéutico. Como puedes ver, pues dos estilos un poquito diferentes, pero que quedan muy bien y que le dan un toque muy personal a tu portada de Chamilo, de tu curso Chamilo. Así que ya sabes, ahora es muy fácil y queda en tu mano. Bueno, ánimate a personalizarlo y compártelo en Twitter, Facebook o háznoslo llegar a través de nuestra página web www.chamilo.org. Chau. Chau.